¿Cuántas veces he querido hablar de por qué no hay que dar azúcar a los perros? Es tan importante amigos, es tan importante. Los perros tienen azúcar en sangre alto, todos los animales, ya que es su fuente de energía del momento. Es como si tuvieran una cápsula de energía también llamada glucosa. Ya la traen de serie para momentos de fuerza, como salir corriendo, perseguir una presa, dar un salto, incluso pelearse, procrear. Y no se nos olvide que el animal es una máquina natural. Está expuesta a un montón de situaciones de peligro constantes. Y su propio cerebro, su propio cerebro es la máquina perfecta. ¿Y por qué te digo esto con tanta seriedad? ¿Por qué he visto un montón de perros morirse de diabetes tipo 2? Perros obesos porque sus dueños hacen caso omiso a lo que se les dice, porque les hace gracia. Darles bombones, chocolate, darle dulces. Sí le puedes dar fruta, como muchos de vosotros estaréis pensando. Sería mejor arándanos, fresas y frabuesas, sin embargo, son las frutas más caras, las frutas del bosque. Porque son de índice glucémico lento. Sí le puedes dar plátano, le puedes dar manzana, le puedes dar sandía, melón. Sin embargo, el perro no necesita, ya trae la glucosa de serie. Y es muy importante que te des cuenta que si tú le das a tu perro demasiado azúcar, la va a dejar de fabricar. Y esto es lo que quiero decir. La va a dejar de fabricar. Y en este momento, tu perro va a empezar a tener diabetes tipo 2. Vas a tener que pincharle la insulina. Para que transporte el azúcar a las células. Que de eso se trata. Si metemos azúcar exógena, es decir, glucosa. Que ya la trae el perro almacenada en su hígado en forma de pasta, también llamada glucagón. Esa cápsula está por todo el cuerpo también. Pero cuando el perro quiere salir disparado a perseguir una pesa, va a correr o perseguir una pelota. Como tanta gente hace, perseguir una pelota a vuestro perro. Sí o no, decirle la verdad. Dejadlo en la cajita de comentarios. Si tiene exceso de insulina, la va a dejar de fabricar. Y a la larga el perro se puede morir con diabetes tipo 2. Al igual que nosotros también. Ya sé que es muy gracioso hacer vídeos para TikTok. Pero no es ninguna broma, amigos. Hacer vídeos para TikTok tomando melón, tomando fresa, tomando frambuesa. ¡Qué risa! O tomando limón. No, no es ninguna risa. Se supone que el perro es vuestro hijo, vuestro mejor amigo. Lo haríais vosotros como vuestro hijo. Está claro que mucha gente sí lo hace. Y me lo tomo muy en serio, amigos. Porque adora a los perros. El perro es carnívoro, omnívoro. Sí puede tomar algo de... O sea, puede estar de vez en cuando un poquito de... Un poquito de frutita. Y algún día le puedes dar un chocolate. Sí, no le va a pasar nada. No le pasará nada. Sin embargo, hay gente que le da todo el tiempo, todos los días, para hacer la gracia. Porque no puede soportar que su animal sea un animal. O dice, no, no pasa nada. Tuve un perro en el pasado que tomó un montón de cosas y nunca se murió. Ya, pero esto es diferente. ¿Lo quieres entender? No le des azúcar a tu perro. Porque te lo vas a cargar. Ya la trae de serie. Si le metes demasiado, va a engordar. Va a estar enganchado a ese azúcar refinada. El azúcar de mesa, el azúcar mala. Porque hay azúcar natural, que es la glucosa. Y luego está, que viene la fructosa, que está la fruta. Y luego está el azúcar de mierda. Así que, claro, te lo digo el azúcar de mierda, amigo. No se lo des. Porque el propio cuerpo la va a dejar de fabricar sin la tener exógena. Y entonces se la vas a tener que poner tú. Si quieres estupar la pared de lo que piensas, no la abandones. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.